Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos ya a lunes 14 de mayo. Comenzamos una nueva semana. Mi nombre es Milton Haku y les agradezco que estén en sintonía de la transmisión del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca las notas más relevantes ocurridas durante este día. Vamos a comenzar este boletín en el plano internacional. La inauguración de una embajada de Estados Unidos en Jerusalén desencadenó violentas manifestaciones en Gaza y en Cisjordania. Las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén se saldaron este lunes con 52 muertos y más de 2.000 heridos. Además, unas 40.000 personas participaron en marchas hacia la divisoria en la franja palestina. Al menos 14 personas fueron detenidas en la manifestación celebrada a pocos metros de la nueva embajada. El gobierno de Estados Unidos señaló que la responsabilidad por estas muertes trágicas recae directamente en el grupo Hamas. El traslado de la sede diplomática hacia Jerusalén había sido anunciado por el gobierno de Donald Trump desde el pasado mes de diciembre. Este supone el reconocimiento en la práctica de Jerusalén como capital de Israel. Ahora sí vamos con noticias del ámbito nacional. Aunque las elecciones de alcaldes y diputados se celebraron en El Salvador el pasado mes de marzo, hoy, lunes 14 de mayo, se conoció que la alcaldía de San Francisco Botera en Morazán le pertenece a Gana. Con 56 votos de diferencia, Naín Ferrofino del partido Gana le arrebató este lunes el triunfo al partido Arena. Pese a que el Tribunal Supremo Electoral había declarado como ganador al partido tricolor la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ordenó un nuevo conteo de votos a petición de Gana. El tribunal informó que remitirá un informe a la sala con el nuevo resultado, que también cambia la conformación del Consejo Municipal. Y este lunes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha hecho una advertencia sobre posibles desbordamientos de ríos y también inundaciones a causa de las lluvias. El gobierno advirtió este lunes sobre posibles desbordamientos en el país por las lluvias de las últimas 24 horas, las cuales han generado crecimientos en los caudales de agua, por lo que pide a la población precaución y tomar medidas de protección necesarias. Según el pronóstico meteorológico, para las próximas horas se prevé una fuerte actividad eléctrica con chubascos y tormentas, lo que aumenta el riesgo del desbordamiento en ríos, especialmente en el río Grande, ubicado en el departamento oriental de San Miguel. Las fuertes lluvias y vientos que se reportaron ayer domingo en los departamentos de San Miguel, Charatenango y La Unión, dejaron varios daños en el oriente del país, especialmente en el municipio de Santa Rosa de Lima. Y finalizamos hablando del aparatoso accidente en el cual se vio involucrado el jugador de los salvos de la Alianza, Rodolfo Fito Zelaya, que este lunes se cobró su primera víctima mortal. Lisandro Pol, presidente de la Alianza, confirmó que Vanessa Argueta falleció este lunes producto de un paro cardiorrespiratorio, debido a las complicaciones por los golpes que recibió en el accidente. Argueta era la novia del cuñado de Zelaya, quien había sido ingresada en el Hospital San Rafael de Santa Tecla la noche del domingo. El cuñado de Zelaya sigue internado en dicho hospital. Él y la familia del delantero Albo, su esposa y sus dos hijos, están estables, según informó el Club Blanco. De esta manera ponemos punto y final a Noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de la versión print de La Prensa Harafica y también en el www.laprensarafica.com. No olvide también suscribirse a los boletines del grupo LPG. El link lo podrá encontrar en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!